Yo soy Laura León Cuidado negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Cuidado negrito, no metas la mano Porque ese bichito te puede picar Es una arañita, pobre pelotita Un poco peligrosa cuando quieres jugar Nunca te descondes si quieres ganarla Porque cuidado, te puede enamorar Que ese bichito la arañita La arañita de la mano Que ese bichito la arañita La arañita de la mano ¡Vamos! Cuidado negrito, no metas la mano Que ese bichito te puede picar Cuidado negrito, no metas la mano Que ese bichito te puede picar Es una arañita, pobre pelotita Un poco peligrosa cuando quieres jugar Nunca te descuides si quieres engañarla Porque cuidado, porque cuidado, te puede enamorar Ya te pica la arañita La arañita de la flora Ya te pica la arañita La arañita de la flora ¡Adi, adi, 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 adi! ¡Adi, adi, 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 a La arañita del amor Muchísimas gracias Alba Neto, las arañitas Hola Ruth La arañita de tu amor Katia Palma La escuchamos Gracias tesorita Muy bien tesorito Ruth Bien en los vibratos Y hay que tener en cuenta Y hay que tener mucho oído Para cuando trates de imitar No grites Porque cuando gritas se te va a ir Desafinas un montón Muy bien Katia Muy bien Mi querida Ruth Guamán Esta presentación siento que has querido Ay no Se acabó Rapito, rapito Katia se lo tomó todo Yo hablé ocho segundos En esta presentación he sentido Que has hecho algo nuevo con tu voz Tratando de asemejarse Al timbre original de la cantante Está bien que arriesgues Creo que hemos exagerado un poquito Por momentos si estuvo bien Y aquí ya va un poco más Para los movimientos Laura León es una mujer Grande, sensual Que es una sensualidad Mezclada con Bonachona Es una Mujerona Tiene movimientos Al momento de desplazarse Muy sensuales Moviendo solo la cintura Y las caderas Moviendo solo los hombros Entonces eso es lo que tienes que copiar Porque te veo a ti bailando Como tú bailas No veo la energía de Laura León Y ahí se me pierde la imitación Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo Sí, me da un poco la sensación Como que te diera roche Realmente llegar más allá Y creo que lo que necesitamos Es que vayas más allá Que te corras el riesgo Realmente de exagerar Con la sensualidad Con los movimientos Esas pititas que tiene el vestido Son para que las sacudas Y siento que estás como contenida Como dudando si se te va a pasar la mano Y necesitamos que se te pase la mano Que sueltes todas Pero sí Todos los huesos Así que sacudas todo en el escenario Y que realmente mires al público Y te conectes con él Y lo provoques a aplaudir A bailar con tu sensualidad Al final miraste un poquito Por esta zona de acá Pero en general siento que tu mirada Está como velada No estoy viendo tu conexión En los coros Sí te escuchaba más parecido El timbre de voz el día de hoy Muchísimas gracias a nuestros jurados A tomar asiento Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!